Entre Amigos Entre Amigos Entre Amigos El que pasa hacia el Padre El único camino hacia el Padre Celestial Es nuestro Señor Jesucristo Pedirle a nuestro Señor hoy entonces Que nos lleve al Padre Que no nos deje apartarnos de Él Que no nos deje apartarnos de Su voz Permítenos Señor siempre acercarnos a Ti Con gozo, con esperanza Señor Agradecerte por lo que has hecho en nuestra vida Un día más que podemos observar Las grandezas que Tú haces en los demás En la naturaleza, en las personas Un día más que podemos también aconsejar al otro O dejarnos aconsejar Un día más en que podemos abrazar al otro O dejarnos abrazar Un día más que podemos también reprender a los demás Pero ojalá sea con caridad Con claridad Y que ese corazón nuestro También se permee muchísimo más de Tu presencia Señor Por eso hoy te decimos que gracias a Tu Espíritu Santo Señor Estamos fortalecidos Y sigue fortaleciéndonos a cada uno de nosotros Danos la paciencia en los momentos de dificultad Danos también la prudencia para poder dirigir nuestras palabras Nuestros actos siempre hacia el bien Y ayúdanos Señor con esa misma prudencia A aceptar que nos hemos equivocado Ayúdanos también Señor a arrepentirnos Con una actitud nueva, con un corazón nuevo Decirle Señor gracias Es cierto Señor gracias porque Escuchamos Tu voz, escuchamos la voz Tuya en los demás En cada uno de nuestros hermanos que comparte con nosotros También en aquel que a veces se equivoca Y nosotros podemos dar una palabra En aquel que por medio de sus errores También es espejo para que Nosotros no cometamos los mismos errores Permítanos Señor Ver este mundo con Tus ojos Con sencillez, con humildad Gracias Padre Santo porque Tú eres bueno Gracias Padre Santo porque nos llamas Porque nos sanas Compartir hoy, queridos cristovidentes Desde el Evangelio Esta pequeña frase A Jesús se le acercan unos leprosos Y uno de ellos solamente se devuelve a darle gracias Uno de ellos Que estaba, se había sentido curado Se volvió alabando a Dios a grandes gritos Y se echó por tierra a los pies de Jesús Dándole gracias Este era un samaritano Jesús tomó la palabra y dijo No han quedado limpios los diez Los otros nueve, ¿dónde están? No ha vuelto más que este extranjero Para dar gloria a Dios Y le dijo Levántate, vete, tu fe te ha salvado Por eso queridos cristovidentes Y sintamos que cuando nos acercamos a Jesús Para darle gracias con esa fe Ya estamos desde ahora viviendo la gloria de Dios Queremos ser salvos No solamente queremos ser sanos No solamente queremos ser limpios No solamente queremos solucionar Nuestras dificultades económicas de salud Nuestras dificultades personales en la familia No solamente queremos disfrutar este mundo Sino queremos disfrutar el mundo de la salvación Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo Como era un principio, ahora y siempre Por los siglos de los siglos Amén San José, ruega por nosotros San Juan Macías, ruega por nosotros San Pedro Claver, ruega por nosotros Amigos cristovidentes Qué alegría saludarlos a todos ustedes En este Zoom Magazine Entre Amigos Después de esa oración tan hermosa Del Padre Emanuel Padre Emanuel, ¿cómo están? Contento, María, de estar de nuevo Acá en Entre Amigos de Cristovision Pero por favor, y lo veo con cambio de look Sí, me caí del bus Se cayó el bus, como se ve en la costa Pero hartísimo, eso fue un raspón tremendo No, verdad, contentos de estar con ustedes En la compañía de estos cristovidentes Siempre fieles Ustedes saben que siempre Entre Amigos Podemos hablar, reírnos, compartir Aprender cosas nuevas, ¿no, María? Porque Entre Amigos siempre se comparte Claro, por supuesto, su nombre lo dice A propósito, se pueden comunicar con nosotros 747-0710-3 Nos pueden escribir también A entreamigos www.cristovision.org Se pueden comunicar también A través de las líneas directas nacionales Las encuentran en pantalla Y en www.cristovision.tv Así es, María, entonces invitarlos también Hoy día de iglesia, miércoles de iglesia Noticias de iglesia también, María Claro que sí, por eso nuestro tema del día Un tema muy agradable, un tema muy bonito Un tema para participar Vamos a hablar del aniversario de la emisora Mariana Así es, el aniversario de la emisora Mariana Y como siempre en la iglesia Tenemos muchas, muchas actividades, ¿no? La emisora mañana, ¿cuántos años tendrá ya? Uh, no sé ¿Cómo? Me corchó, padre Por eso es que tenemos nuestros invitados Precisamente Para acorcharlos ayer, no mentiras Para preguntarles a ellos Exactamente Nos acompaña Leonardo Urrego De prensa, en la emisora Mariana Hola, Leonardo, bienvenido entre amigos Hola, Marilín, buenos días Y buenos días, Cristovientes Buenos días, padre Manuel Tiempo sin verlo ¿De dónde fue que lo peluquearon para no ir ayer? No, mentiras Si no, ¿cuántos años tiene emisora Mariana? 54 añitos nomás Es lo que estamos cumpliendo Y el próximo viernes lo estaremos celebrando Pues invitándoles a todos ustedes para que nos acompañen 54 años También tenemos otra invitada Tenemos otra invitada que está con nosotros Laura Bermúdez, locutora de 3FM Laura, muy buenos días Buenos días, padre También muy feliz de estar acá También aprovechando la oportunidad para invitarlos al gran lanzamiento de 3FM Que es nuestra nueva emisora El nuevo proyecto de emisora Mariana El nuevo proyecto de 3FM Bueno, pues ahorita más adelante vamos a hablar de ese nuevo proyecto Seguramente van a tener actividades y bueno, demás Ustedes nos pueden llamar para hacer sus preguntas ¿Cómo pueden participar de esas actividades? 747-0710 Marcan la opción 3 A través del correo electrónico Repito, entreamigos ArrobaCristovision.org Y a través de las líneas directas nacionales Recuerden que hoy es miércoles de iglesia en Entreamigos Hablemos un poquito, padre ¿Qué le parece de la historia de emisora Mariana? Pues me parece muy importante hablar Cómo surge la emisora Mariana Porque 54 años de la emisora Mariana ¿Quién fue el gestor de la emisora Mariana? Un señor que tenía el mismo nombre suyo ¿Sí? Sí, también se llamaba padre Emanuel Y se peluqueó el que yo No sé cómo se peluqueaba Yo me imagino que en esa época no se peluca era así Por lo menos no conocían a estilista Eso sí, seguro Bueno, el señor inicia con ese proyecto de comunicación Y algo que nos llamó mucho la atención Una vez repasamos un tanto la historia de emisora Mariana Y es ver cómo este señor desde un principio Tenía claro el objetivo El objetivo inicial de emisora Mariana Siempre fue evangelización, cultura y sociedad Que se ve hoy reflejado en el lema Tanto de nuestra emisora nueva Del proyecto que está hablando Laura Que nos mencionó Laura hace un momento Como también el lema general de emisora Mariana En este momento Evangelización, cultura y sociedad Y desde esa perspectiva Cómo ustedes han visto el avance Desde emisora Mariana 54 años El avance en la evangelización Cómo han visto ese El público al cual ustedes trabajan Cierto Cómo han visto ese avance 54 años de la evangelización Bueno, pues yo digo que el público Como tal de emisora Mariana Tiene casi la misma edad de la emisora De ahí para arriba Entonces los que crecieron Escuchando emisora Mariana Y siempre se ha hecho el mismo llamado Tengamos en cuenta que emisora Mariana Está sustentada siempre en los valores De la cristiandad En este caso del cristianismo Y por ende, pues su programación Está enfocada, su mensaje social Siempre su mensaje evangelizador Siempre, incluso por las mañanas Todos los días a las 7 de la mañana Se está transmitiendo la Eucaristía De ahí del templo de San Agustín Es una forma como decir Somos católicos 100% Y ese es el mensaje que se transmite A lo largo del día En este caso en la programación En la parrilla como tal De emisora Mariana Ahí nos mencionaste un programa radial Pero entre otros ¿Cuáles nos puedes comentar Que ustedes tienen en la emisora? Bueno, el altillo Ese es buenísimo Ahí estoy yo Eso es sabroso No me tiras Pues hablemos del altillo ¿Qué hay en el altillo? Bueno, el altillo es básicamente Como un magazine Entonces es en variedad Pueden ustedes escuchar temas de actualidad Siempre estamos enfocados Siempre lo estamos enfocando mucho En lo que está sucediendo Y aconteciendo en el mundo Sacamos temas Pues para compartir Y con nuestros oyentes Que nos llamen Y participen Muy parecido a lo que estamos haciendo Hoy aquí entre amigos ¿Y a qué hora es el magazine? Ese es el altillo Ese es de emisora Mariana Todos los sábados A partir de las 3 de la tarde Hasta las 7 de la noche Y cerramos de 6 a 7 de la noche Con el Santísimo Rosario Oh, qué interesante, ¿no? ¿Qué otra programación tienen En emisora Mariana? Bueno, pues la emisora Mariana Como tal Teniendo en cuenta el tardio En este caso la población que escucha Que es un público adulto Pues se tiene obviamente musical Totalmente Por lo menos a esta hora Son las 12 del medio En este momento está sonando Bueno, acaba de terminar Culturízate Que es media hora de información Sobre los eventos O las notas que están pasando Bueno, lo que viene para la ciudad Y a partir de las 12 del mediodía Empieza una programación musical Solo instrumental Entonces esas baladitas Esas canciones celulares Esos boleros Solo instrumentales Muy buenos Entre otras cosas ¿En qué dial se puede conseguir Emisora Mariana? Ese es 1400 AM 1400 AM Pero también ahora Emisora Mariana Quiere lanzarse A LFM ¿Verdad, Laura? Sí, señora Internet precisamente La radio web Que es la evolución En este caso Estamos en el nuevo proyecto De la emisora Mariana Que es 3FM Y es una invitación A todos Para que nos escuchen En www.3.fm Tenemos nueva programación Una programación Más juvenil También católica Con música católica Y para todos ustedes También tenemos programas De cine De música De variedad Muchas cosas para ustedes Y bueno Laura, tú eres locutora Pero cuéntame O sea No sé Como más para nosotros Más coloquial Más entre amigos ¿Qué vas a estar haciendo tú? Bueno Yo estudié cine y televisión Sí Entonces mi programa Más que todo Va a tratar sobre cine Vamos a hablar de películas clásicas Nuevas De todo un poquito Entonces La idea es también Hablar de eso Y acercarnos también A los jóvenes Por ese medio Ajá Qué chévere Una carrera muy bonita Una carrera excelente Oye Hay un productor Que hace hablar de cine Ah bueno Ahorita que hablamos Ahorita que hablamos Un invitado especial Bueno Pero 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 Laura Una pregunta muy Muy interesante Para mí Me parece ¿Por qué si estudias cine y televisión Llegas al radio? Bueno Buena pregunta Sí Muy buena pregunta Bueno A mí siempre me han gustado mucho Los medios audiovisuales Entre ellos Las radios También fue una de las cosas Que quería hacer Aparte del cine También quise meterme en radio Y a mi señora Mariana Me dio la oportunidad Y puedo mezclar las dos cosas O sea Puedo hablar de cine en radio Entonces Perfecto Todo lo que te gusta Sí Laura y cómo se llama ese programa Qué temas También tratan Además de O sea Las películas Cómo tratan ese tema De las películas Cómo se llama el primer programa Bueno El programa se llama Rec Es con mi otra compañera Con Gina Arenas Y tratamos las películas Hablamos como de la sinopsis Más que todo de la banda sonora Porque pues a mí me encanta la música Entonces Es muy musical también Y hablamos un poco de los actores Y pues la intención De la película en sí ¿Y con qué tipo de películas? De todo tipo De todo tipo Católicas No solo católicas No Católicas, clásica Comedia, drama Y las que están en cartelera Digamos que las comentan también También Estamos tratando de incluir todo eso Entonces No se lo pueden perder Todos los días a las 12 No, no lo vamos a perder Todos los días a las 12 Pero usted nos va a adelantar algo Laura De verdad Ya que la tenemos acá ¿Cierto? Red desde Cristovisión Laura ¿Una película que nos recomiendas? O una banda sonora De una película que nos recomiendas Bueno Últimamente Pues en el programa Hablamos de diarios de motocicleta La película que es protagonizada Por Gael García Bernal Esta película es totalmente Es latinoamericana Y es independiente totalmente Entonces Muy recomendada Y además la banda sonora La hizo el señor Jorge Drexler Que es uruguayo Y él ganó el Oscar Por esta película Por la banda sonora De esta película ¡Wow! Excelente Pues diarios de motocicleta Yo iba ahí Por eso me caí Invitarnos a ustedes Quieres que estudiantes A llamar al 747-0710-3 También para Dialogar un poco Acerca de A mi zona mariana Claro Pero súper interesante El programa está súper chévere Tu programa también Está muy interesante Entonces Los podemos encontrar en AM Y en Radio Web En FM En Radio Web Sí Súper 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 interesante 747-0710-3 Y nos pueden escribir Entreamigos ArrobaCristovision.org Recuerden que pueden participar Del tema del día Entreamigos ArrobaCristovision.org Pueden dejar sus intenciones De oración Y bueno pues El tema está bien agradable Bien chévere Muy bonito Nos acompañan dos jóvenes Muy preparados Leonardo ¿Tú qué carrera tienes? Estoy estudiando Comunicación social y periodista Bueno también estás en lo tuyo Ajá Entonces no hay nada que hacer Y la verdad Y la pregunta del millón padre Yo creo que estamos sincronizados ¿Cuál es? Es que a mí me llama mucho la atención Ver a Leonardo Y a Laura Que son muy muy jóvenes Muy jóvenes Y por qué decían trabajar En un medio católico Bueno Esta mañana estábamos en una reunión Y escuché que un fraile Decía es que mi sobra Mariana Es la mamá de los pollitos Hasta ahora es que entiendo la frase Cuando su merced me dice Que estamos muy jóvenes Nosotros somos los pollitos Nosotros somos los pollitos Claro Y mi sobra Mariana es nuestra mamá Bueno Básicamente nosotros tenemos Hemos crecido en un hogar Ciento por ciento católico Desde niños siempre nos enseñaron A rezarnos Siempre nos enseñaron A persignarnos Siempre nos Nos llevaron a misa Los domingos Entonces siempre hemos estado Muy vinculados A la iglesia católica Como tal Se nos presenta la oportunidad La oportunidad de hacer De nuestras carreras Lo que hemos escogido Como un proyecto de vida Pues aplicarlo en el camino Al Señor Qué mejor manera que seguir Por nuestra convicción Desde la infancia Excelente Yo voy a hacer lo que hacía Leonardo En el programa donde yo estuve Que él también estuvo ¡Bravo! ¡Bravo! ¿Es que el padre fue invitado? No, no se invitó Ah, lo tenía Lo tenía Estuvimos de rato Ah, es que estuvieran acá Sí Yo pensé que usted había estado En la emisora No, yo estuve Pero la idea es que nos acompañe Padre ¿Va a ir el viernes? Claro El viernes está completamente A mi trabajo ¿Y todos están mitados? ¿A qué hora? Nadie dice nada ¿Cómo es la tarde? Ah, a las cinco ¿Y dónde queda la emisora? Bueno, eso está ubicado Justamente en la carrera séptima Con calle sexta Eso es ahí al respaldo O mejor, al ladito del Del ministerio De Hacienda De Hacienda Eso, el ministerio de Hacienda Ahí está el templo de San Agustín Al respaldo del templo de San Agustín Que da la emisora Se llama Becos En todo el centro Exacto Y ahí al ladito Está el centro de espiritualidad Sí Que es donde vamos a realizar el evento En este caso El gran lanzamiento de 3FM Y pues la presentación de Magnífica La banda ganadora del Top Ten Que es un programa también De emisora Mariana Y la celebración de los 54 años De emisora Mariana Excelente ¿En el qué? ¿En qué lugar va a ser? En el centro de espiritualidad San Agustín La dirección exactamente es Carrera Séptima Número 6C25 6C25 Carrera Séptima Número 6C25 Centro de espiritualidad San Agustín Este viernes Exacto El gran lanzamiento de 3FM 3FM Pero 3FM Usted trae un pocotón de gente Es decir Somos como 20FM Todos árticos Y todos éramos pollitos Todos son pollitos ¿Y por qué el nombre? 3FM Porque luego lo explicábamos el sábado El 3 es el número perfecto Si tú te pones a analizar Las personas en este caso Padre, Hijo y Espíritu Santo 3FM ¿Cierto? La trinidad La trinidad La trinidad La perfección La totalidad Y ahora para ser un poco más institucionales 3FM Es nuestro lema Evangelización, cultura y sociedad Y hablando de esa cultura Que más que la obra Para decirnos Por qué la red Por qué red En 3FM Bueno Nosotros decidimos Este tipo de programas Y este enfoque Hacia el internet Porque es el nuevo medio masivo Actualmente La idea es llegarle a más gente A más público No solo quedarnos en Bogotá Y en Colombia Sino pues llegar a nivel mundial Entonces vamos de a poquito Y entonces este es el nuevo proyecto Y eso es lo que queremos hacer Llegar más allá Y por eso lo decidimos lanzar Laura, pero usted no nos contestó la pregunta Ah, bueno, ¿eh? Usted por qué No, no, no Pero antes de eso Padre, porque está conchador Ah, es un conchador, ¿cierto? Sí No sé, me la pelotón No, no, no Lo que la pelotón Me parece a mí No, es que Es que Laura Nos contestó Leonardo La pregunta de ser joven Es cierto En un medio católico Ah, sí Pero Laura No nos contestó usted ¿Por qué Laura Tan joven, ¿cierto? Tan bonita En un medio católico Bueno, pues Precisamente también es muy similar a lo de Leonardo También me crié en una familia católica Estuve en un colegio católico Y siempre pues he tenido la fe Y pues qué mejor forma de combinar todas estas cosas que en Emisora Mariana Y ahora en 3FM Donde podemos hablar también de todos los temas normales Cine, televisión, música También con el enfoque católico Entonces es ideal Bueno, súper interesante Hemos llegado al mediodía Aquí en Entre Amigos de Cristo Visión Siempre nos encontramos con Mamita María Le dejamos en sus brazos Todas nuestras intenciones de oración Y siempre dejamos una en especial Padre, ¿y por qué vamos a pedir? Precisamente en nombre de María Por la Emisora Mariana Por todos los jóvenes que están participando en ella Laborando en Emisora Mariana Y también por todos los que escucharán Emisora Mariana Buenos días, mi amor 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 El ángel del Señor anunció a María Y concibió por obra y gracia del Espíritu Santo Dios te salve María Llena eres de gracias El Señor está contigo Bendita tú eres entre todas las mujeres Bendito es el fruto de tu vientre, Jesús Santa María Santa María, Madre de Dios Ruega por nosotros los pecadores Ahora y en la hora de nuestra muerte Amén He aquí la esclava, el seguido Haga sin mí Haga sin mí Según tu palabra Dios te salve María Llena eres de gracias El Señor es contigo Bendita eres entre todas las mujeres Bendito es el fruto de tu vientre, Jesús Santa María, Madre de Dios Ruega por nosotros los pecadores Ahora y en la hora de nuestra muerte Amén El verbo se hizo Y habitó entre nosotros Dios te salve María Llena eres de gracias El Señor es contigo Bendita eres entre todas las mujeres Bendito es el fruto de tu vientre, Jesús Santa María, Madre de Dios Ruega por nosotros los pecadores Ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Ruega por nosotros Santa Madre de Dios Para que seamos dignos de alcanzar Las promesas de nuestro Señor Jesucristo Derrama Señor Tu gracia en nuestros corazones Para que quienes hemos conocido Por el anuncio del ángel La encarnación de tu Hijo Por los méritos de su muerte Lleguemos a la gloria De la resurrección Por Jesucristo Nuestro Señor Amén De regreso en nuestro magazín Entre Amigos En el canal Cristo Visión El canal de la Iglesia Católica En Colombia Para ver el mundo Con los ojos de Jesús Pueden escribirnos a Entre Amigos Arroba Cristo Visión Punto Org Yo por acá tengo unos correos Con intenciones de oración Padre Muy bonitos Muy interesantes En Entre Amigos Arroba Cristo Visión Punto Org Diana Zoe Valdelamar Pide oración Por la salud De María José Rosales Llanos Quienes Operar Entonces Ahí vamos a pedir Entonces por la salud De María José Yo tengo una cuña María Señor Un saludo muy especial Para todos aquellos Que están cumpliendo años Especialmente ¿Sabe para quién? ¿Para quién? Para mi hermanita Ay padre ¿Por qué no había dicho? Debió decirlo En el oración Hermanita hermosa ¿Cómo se llama su hermana padre? Laura 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 Sí Un saludo muy especial Para ella Dios la bendiga Que la amo mucho Qué bonito el nombre ¿Cierto Laura? Ah ¿Cierto? Padre No se va a buscar Ay no ¿Cómo se vea? ¿Se acordaba que la hermana cumplía años? ¿Qué es? ¿Qué es? Ah Laura Yo tengo una hermana Que se llama Laura Ah claro ¿Ustedes porque me hacen quedar mal? No no padre Yo le di la intención Cuando usted hizo la oración Dijo para los que están cumpliendo años Y es decir Como un segundo de silencio ¿Qué es? ¿Qué es? No Tú puedes buscar en el fe Se puede mandar los cumpleaños que quieras Y eso no es cuña Ay muy bien Pues un saludo muy especial Para todos los que están cumpliendo años Especialmente para mi hermanita Bravo Y bueno hoy Bravo Y hoy estamos aquí precisamente con los jóvenes de Emisora Mariana Que es hermoso también descubrir que hay personas utilizando sus capacidades Sus valores, sus dotes intelectuales, su trabajo para el servicio de la evangelización ¿No? Laura es productora de cine y televisión, estudió productor de cine y televisión ¿Cierto? ¿En qué universidad Laura? En el Politécnico Gran Colombiano Politécnico Gran Colombiano Muy bien Y está también con nosotros Leonardo Que es también de prensa de Emisora Mariana Es estudiante de... Comunicación Comunicación social ¿En dónde Leonardo? De la Fundación Universitaria Impau Muy bien Pues poniendo todos los dones al servicio de la evangelización de la cultura y de la... Sociedad En Emisora Mariana Pues hemos hablado de Emisora Mariana 54 años Pero también hay un nuevo proyecto que es 3FM ¿A qué le apunta ese proyecto? Bueno, ese proyecto va hacia los jóvenes Va enfatizado solo a jóvenes El público que queremos A donde está dirigida la emisora es de 15 a 25 años más o menos Entonces son programas juveniles, frescos, hablamos de música Nuestro magazine de 4x3 hablamos de todo un poco A veces hablamos de... Háblemos de cualquier cosa Poco de poco Bueno, pero sin perder obviamente el norte Sin perder en este caso la evangelización Y pues la cultura Cuatro, porque usted nos ha mencionado varios programas que tiene ya 3FM por la web, ¿no? Sí, señor Uno es la red, ¿cierto? Red, se llama red Hablando de cine Otro es el magazine El Altillo Bueno, ese magazine que se transmite por Emisora Mariana todos los sábados de 3 a 7 de la noche También se está transmitiendo en sincronía en este caso por 3FM a la misma hora del mismo día Sábado a las 3 de la tarde Sábado 3 de la tarde Pero ese es un programa pues más institucional, en este caso más de Emisora Mariana Red 12 del mediodía todos los días No, eso sí, Rosy De un mes a viernes Y usted está capando red, hola Sí, me tocó jarajina sola De estar sin hablando sola ya Jarajina, Laura, ¿cómo estás, Laura? ¿Y qué otra programación tenemos? Los pueden encontrar, que no hemos dicho, en la página web es www.3.fm También pueden escribir al correo info arroba 3.fm Lo más importante, a dónde los podrían encontrar y no lo habíamos dicho Oigan, claro que sí Imagínense, ya hay muchos cristobiantes que están ingresando a la página web para escuchar a Gina A Gina, ahorita están red, palazos A Gina que está hablando sola Ahí está Gina, Gina, te queremos Te queremos, Gina Es complicado, ayer yo también estaba aquí hablando, hablando, hablando y hasta que llegó mi invitado ¿No tienen invitados hablando de un poquito de ese tema? Sí, para la próxima semana, el lunes, tenemos invitado al padre Manuel ¿Ah, sí? ¿Sin Spice? Pero no, ¿manejan invitados? ¿Manejan invitados en el programa? Sí, hasta ahora estamos gestionando a los invitados, pero sí, tenemos invitados Y la idea es también que todos nuestros oyentes nos manden sus recomendaciones, las películas que les gustaron, que no les gustaron Entonces, si lees tres estrellas, cuatro estrellas, cuatro estrellas, ¿cuántas estrellas le das? Sí, 20, 25, sí, menos uno, porque tienen que estar pendientes ahí de toda la programación también Bueno, súper interesante Bueno, ¿y qué otro programa hay en la 3FM? Bueno, también está .wav, que es de David Harker Que es sobre música del mundo Y él nos, como él es músico, nos cuenta un poco sobre la historia de la música Entonces, es muy completo Porque uno simplemente escucha a veces una canción y va así, X Pero entonces, con Harker, él nos va a ampliar un poco más sobre la historia de esta canción Entonces, es mucho más interesante aún ¡Junto, guapo! Oiga, y hablando de música, ustedes, entre cámaras, hablaban de un top ten ¿Qué es eso? El top ten es el conteo más importante de música católica en este momento, lo digo Ah, orgullo Mientras de Emisora Mariana, efectivamente, lo presenta, lo dirige Adriana Soler Y también Pedro Algarra, que son las voces institucionales de Emisora Mariana Este se transmite todos los sábados, desde las 10 de la mañana hasta las 11 y 30 de la mañana Y semanalmente, digamoslo así, se postulan 10 bandas católicas Y los seguidores, o en este caso las personas a través de redes sociales, pues empiezan a interactuar Y escogen su banda ganadora En este caso, el último ganador, o bueno, el que más semanas acumuló durante 6 meses más o menos que ha estado el programa Fue magnífica, por ende, entonces lo tendremos como invitado el próximo viernes en el lanzamiento de 3FM Ellos van a ser los encargados de realizar el concierto y pues de animarlos ese día Magnífica Súper interesante, por aquí llega un correo de un Cris Oviente que está muy informado sobre la Emisora ¿Qué dice? ¿Qué dice? Dice, buenas tardes, espero que hayan tenido un buen día Además, la Emisora Mariana es una emisora de evangelización para todos los bogotanos La misión de la Emisora Mariana es evangelizar a Bogotá Las cartas que pueden dirigir a la... Las cartas, las pueden dirigir, ¿pueden mandarle cartas a ustedes? ¿O dirigirse allá? Bueno, la dirección es... Pues yo sé leer, no hay problema Vamos a ver si el Cris Oviente tiene la dirección exacta Calle Séptima, número 645 Ubicada en el centro de Bogotá, cerca de la Catedral Prima de Colombia y la Plaza de Bolívar ¿Sí? Sí, sí, sí Está bien informado, por favor También pidió oración... Que haya un premio por eso ¡Bravo! ¡Bravo, bravo! A propósito, el Cristo Oviente, el hecho como se llama, se llama Sergio Daniel Hernández Pido oración por el alma y descanso eterno de Dioselina Hernández Que hoy está cumpliendo cinco meses de fallecida Y también te sugiero que pidas oración por el cumpleaños de Betty Rodríguez Que hoy está cumpliendo años Y hace parte de la pastoral social de la parroquia Santa María de Nazaret Del barrio Compartir, en la diócesis de Soach Claro que sí, vamos a orar por Betty también que está cumpliendo años Una verdad es un beso 14 de noviembre Ya dos cumplimentadas Sí, su hermana y Betty Y muchísimos más Cristo Oviente Y ayer estaba cumpliendo años una persona muy importante para nosotros en este caso Uno de los padres de la iglesia, el señor San Agustín de Hipona Ah, claro, San Agustín de Hipona Ayer estábamos de fiesta también También estábamos de celebración Ve, qué interesante, 13 de noviembre Yo también estaba de fiesta ayer, pero no de cumpleaños, sino cumplemes Ah Y Tomás cumplió cinco meses ayer Sí, claro Entonces, estamos celebrando La celebración es celebración y ahorita la celebración que viene de la emisora Mariana Este viernes, ¿a qué horas? A las cinco de la tarde Cinco de la tarde Este viernes, cinco de la tarde ¿Y qué se va a hacer en ese evento? ¿Qué se va a trabajar? ¿Qué temas van a tratar? ¿O qué podemos ver en ese evento? Para que no se lo pierdan todos nuestros cristovidentes Este viernes a las cinco de la tarde tendremos, como ya les mencioné La presentación de Magnífica, la banda de música católica ganadora del Top Ten Y obviamente el lanzamiento oficial de 3FM Ese día estaremos mostrando a ustedes un video de cómo ha sido la realización La producción como tal de 3FM Cómo nació, de dónde nació, de dónde salimos nosotros, por ejemplo Porque somos muchas personas los que estamos trabajando en ese proyecto Y obviamente estaremos compartiendo con ustedes un brindis Por aquello de los 54 añitos, no más pollitos que somos, de emisora Mariana ¿Y ese video de lanzamiento, quién lo va a realizar? No sé, alguien que haya estudiado televisión ¿Será alguien que haya estudiado televisión en televisión? Sí, casualmente, no, el video no voy a hacer yo Lo estoy haciendo yo Y pues fue un proyecto que también quisimos mostrar para el lanzamiento de 3FM Entonces tenemos un video muy especial que no se pueden perder todos Ya saben, tienen que asistir este viernes a las cinco de la tarde en el Centro de Espiritualidad de San Agustín Ese Centro de Espiritualidad, repetimos, queda en la carrera séptima número 6C Sí señor, 6C, 27 25 25, 25 ¡Ay! ¡Bravo! Excelente Por eso es que estoy llena de estrellas hoy Estrellitas para Marilyn, por favor La manito y todo, como hacían en el presupuesto Esa fotografía que en estos momentos está pasando, bueno, ya la que pasó antes Es la de Emisora Mariana, el señor que está ahí en imagen, Martín Valverde y nuestro señor de gráfica, él es David Harker de Punto UAP Estuvo con nosotros aquí el sábado, ¿no? Sí Este es el equipo de 4x3, Laurita, Gina, David Harker, Leonardo Ellos pues más invitados, en este caso nuestra jefe de prensa, Nadia Galindo Y ellos son músicos que hacen parte, bueno, que han estado en los eventos del Top 10 Ese fue el día de lanzamientos, si no estoy mal, de la marca como tal, de Emisora Mariana Porque hace un par de meses tuvimos relanzamiento de nueva imagen de Emisora Mariana Eso iba a decir que ese logo tan bonito, ¿no? Un logo muy... Sí, y estuvieron aquí, es que estuvieron aquí invitados Ah, mire, es el señor de gafas, creo que por ahí lo hemos visto ¿Quién es el señor de gafas? Cada conocida, ¿dónde andará? Volvió a salir en televisión Él es Fray... Fray Alejandro Fray Alejandro No, Fray Leonardo No, Fray Leonardo no era Director de Emisora Mariana en este momento, Fray Alejandro Nuestro director, sí señor Director de Emisora Mariana y pues obviamente quien está enfrente también del proyecto de 3FM Bueno, pero ¿por qué lanzar ese 3FM a un público juvenil? ¿Qué espera con eso Emisora Mariana? Bueno, como te había comentado, entonces Emisora Mariana, el público, el target de Emisora Mariana Es un público adulto, es un público pues que toda la vida lo ha escuchado, los 54 años con ello La idea es renovar, ¿cierto? La idea es apuntar a evangelizar Los jóvenes también tenemos que hacer parte, tenemos que sentirnos parte del catolicismo como tal de la iglesia católica Entonces, con la programación que te hace Emisora Mariana, pues por lo menos yo, de joven No me voy a sentar a escuchar a Emisora Mariana Porque no está en mi gusto particular Pero si a mí me prestan otro tipo, otro formato Me muestran una nueva imagen Me hacen sonar música que tal vez no he escuchado, pero es buenísima Ya me voy encarretando y me identifico mucho más Entonces le apuntamos al grupo juvenil, obviamente Porque la idea es que no se sigan perdiendo, que se sigan yendo por ahí para otro lado No, el catolicismo también es de jóvenes, también es de muchachos así como los que estamos aquí sentados Todos incluso, que somos jóvenes Oye, que se escuche en el lugar donde uno está, en FM, porque los jóvenes están en FM Totalmente Y en la web, ¿no? En la web, precisamente Y más la web Incluso ahorita, por el bonde de las telecomunicaciones Con esto de la web 2.0 Que nos permite más interactividad a través de redes sociales Y nos permite llegar a muchas partes Pues la opción, obviamente, en radio La evolución ahorita va para la web Tengamos en cuenta, hace unos 20 años Se hablaba de FM Cuando la radio era solo AM Y estaba, digámoslo así Había colonizado el espacio como tal del medio La gente no le apostaba al FM Porque nadie le creía O sea, eso no va a llegar a ninguna parte Y por ahí dos, tres personas dijeron Bueno, yo si voy a hacer radio en FM Y veamos que hoy en día Incluso una de esas personas que le ha ido muy bien con la FM Pasó por emisora Mariana El señor William Vinasco En algún momento estuvo en los micrófonos de emisora Mariana Y hoy es uno de los grandes en frecuencia modulada Tiene un sistema radial, pues Que en este caso en Bogotá, pues En popularidad está mandando Ahora, hoy, en este momento situados Pues listo, la FM manda la parada por ahora Pero mañana, la web Es la opción, en este caso la emisora Ahora que si tú tienes un dispositivo móvil Puedes escuchar la web sin ningún problema Por lo menos emisora Mariana o 3 FM Que las dos están por web Lo puedes descargar por tuning Puedes descargar la aplicación Y puedes escuchar en cualquier parte de la ciudad Incluso en cualquier parte del mundo Descargarla en su teléfono móvil, por ejemplo Exacto, descargar la opción Ahí encuentras el listado de emisoras web Y escuchas emisora Mariana O emisora 3 FM Yo estoy que me modernizo así porque no Yo no sé utilizar esos aparatos Me va a tocar, ¿o ver? Y ahora sí me toca Y es una buena opción ¿Cómo? Y es la opción Esa es la opción, sí nos toca Pues qué bueno ustedes que Dios cristianos Y yo pues estamos acá muy felices ¿No Mariana? Porque son eventos de iglesia Sí, estoy concentrada porque los estoy buscando ¿Me estás buscando? Sí A veces lo voy a mostrar Son eventos de iglesia De los cuales también nos tenemos que enorgullecer Y ir trabajando y apoyar, ¿no? Apoyar a ese público joven Y además que es muy profesional Hay músico, ¿no? Allí dirigiendo un programa Hay productora de cine y televisión Hay comunicadores sociales Y programas de cultura, ¿no? Me han dicho también programas de... Sí, el de emisora Mariana, culturízate Ese es como el único programa que yo se escucharía No, mentiras, no No, mentiras Ese programa es muy bueno Buena, Leo No, culturízate Los martes y los jueves Lo está haciendo, digamos Como el señor del control máster El señor Camilo Zapata Los miércoles nos ayudan unos muchachos de la sabana Y los viernes nos está ayudando también Un niño de la universidad de la sabana Que también está haciendo prácticas Porque ahí no solamente trabajamos Los que hasta el momento han visto Los que salieron en fotos No hay muchos más Y todos son jóvenes Eso es lo interesante del grupo de trabajo De emisora Mariana Entonces, culturízate Que lo transmite emisora Mariana Todos los días De lunes a viernes Desde las 11 y 30 hasta las 12 del mediodía Pues te informa de los eventos Y lo que está pasando en este momento en Bogotá Pues para hacer Para que se vayan programando Y bueno, hablando de eso ¿Qué tal trabajar en una emisora? O sea, pues ustedes que tienen la oportunidad De estar acá con nosotros en televisión Yo no tengo la oportunidad de estar en radio Pues alguna vez en la universidad Y me invitaron Pero pues no he trabajado nunca ¿Qué tal? No, es sabroso Sobre todo el estrés ¿No? Digamos la responsabilidad que uno tiene encima ¿No? Que cada palabra Cada cosita está medida La canción Que el bache Bueno, por lo menos en mi caso Que para 4x3 Pues hago el control ¿Cierto? Control master Y aparte pues estoy Como coordinando ¿Qué se dice? ¿Qué se habla? Pues el estrés Y toda la adrenalina que se genera Porque uno cree que es web Y está dirigido a jóvenes Entonces eso no importa No, todo lo contrario Cuando uno asume esto Con la responsabilidad Que no la tomamos en 3FM Pues la adrenalina es inmensa Entonces eso lo hace sentir a uno vivo Y lo hace sentir pues Más feliz cada día ¿No? De trabajar en un proyecto como este Bueno, qué interesante Mira Acá encontré ¿Listo? Encontré la página Uy Dios mío Esto sí es modernidad Miren, por acá tengo la página Excelente Acá ya la encontramos Ay, ese señor creo que lo conozco ¿Qué? Se parece ¿Qué? Se parece Ese señor que tengo en la foto de Facebook Sí Aunque está apareciendo La 3FM Súper chévere Mira Por aquí está Rec Súper chévere Con dos niñas Con dos niñas Oiga Todo 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 tres ¿No? Hasta el estrés Imagínate El estrés en 3FM Te pones a ver El tres es O sea El tres es el número perfecto Incluso la música Tú la escuchas en un formato MP3 Ahí está Siempre tres Siempre tres L al L Il al Il Y Laura hoy hablando de la emisora 3L De la emisora 3FM 3FM Que es, hace parte de la emisora Mariana Queriendo le apuntar a un público juvenil Lo podemos encontrar en la web Repitamos ¿Cómo lo buscamos? Bueno Ahí está Súper sencillo Yo coloco aquí para que vean Aquí estaba viendo Más web, .wav, don't worry, rec, que yo había entendido que era red, no es rec de grabando, dice que era red de rojo No, 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 rec de grabando Rec de grabando Ok Súper interesante Ya saben, www.3.fm Ahí nos encuentran 3.fm 3.fm Yo estoy acá El tres es tal cual se escribe, ¿no? No es el número, sino métricas Wow, escuchen ustedes ahí ¿Para quién va eso? Cumpleaños feliz Para la emisora Mariana ¡No! Para los ejemplos ¡Pelabra ese mío! Cumpleaños feliz ¡Hola! Para todos ellos Cumpleaños feliz Para toda la gente que está de cumpleaños hoy Un feliz cumpleaños, un abrazo en Cristo Jesús Porque también es la oportunidad de ir creciendo en la fe Oye, yo tengo tantos años y como he crecido en la fe, ¿cierto? Cómo he ido avanzando hacia ese camino hacia Dios Y pienso yo que también la emisora Mariana Tiene mucho que aportar 54 años de la evangelización aquí en la ciudad Y ahora se da cuenta Siempre se da cuenta Pero ahora se da cuenta Y va a afianzar ese trabajo para los jóvenes Porque es la nueva evangelización, ¿no? El proceso de nueva evangelización también tiene que estar Allí en la mente de los jóvenes La esperanza de la fe, ¿no? Así es Y la idea es esa Llegar con el mensaje de una forma más fresca Más en el lenguaje de nosotros Y pues así, chévere para todos nosotros Excelente ¿Cómo se siente uno estar en televisión, Laura? Ay, no Como que me quedo ¿Por qué me quedo en radio? No me quedo en radio ¿Sabes por qué pensaste que era red de ropa carita? A ver, oye, ¿cómo tenés la carita? Ay, no Ah, sí, red No, es red de grabación No, red de ropa A Laura le gusta estar detrás de cámaras Por allá Dando orden Dando orden Eso es lo que le gusta a ella Ay, no Sí, detrás de cámaras Sí, sí Por favor Detrás de micrófonos, no Delante de cámaras, no No Ay, ya no va Bueno, Laura, un mensaje para todos los cristobiantes Que nos están viendo en ese momento A esa hora nos están viendo jóvenes A esta hora nos están viendo hasta niños Aquí lo bueno entre amigos El target es que tenemos de todas las edades Aquí yo he recibido llamadas de dos años, ¿cierto, padre? Sí Entonces, si niños de dos años que están aprendiendo a hablar Ahí pues el padre Manuel recibió la llamada la semana pasada Entonces la invitación para todos los que te están viendo Para que no se vayan a perder tu programa Bueno, entonces ya saben Nos escriben a través de www.3.fm También tenemos redes sociales Estamos en Facebook como Nueva 3FM Y en Twitter, arroba 3FM Para que nos sigan Nos sigan, nos escriban Estén pendientes de todos nuestros programas De .wap, 4x3, Don't Worry, Más Web, Rec y muchos más Bueno, súper chévere Leonardo, una invitación para los cristobiantes Para tu programa y para el evento que tienen Bueno, para mi programa creo que no hemos hablado Se llama Don't Worry, que es el programa de música católica Pero en inglés En este caso tenemos artistas internacionales Y siempre estamos programando música católica en inglés Ese es de 3 de la tarde a 4 de la tarde Todos los días de lunes a viernes Y también en diferido a las 5 de la mañana De 5 a 6 de la mañana De lunes a viernes Y repetición los domingos En este caso la repetición es un resumen que hago de toda la semana Bueno, para que no se pierdan entonces el viernes Allí nos vemos en el Centro de Espiritualidad San Agustín La dirección, en este caso, Carrera Séptima Número 6 C25 Ese día gran lanzamiento de 3 FM Con la presentación de los ganadores del Top 10 Magnífica y obviamente la celebración de 54 años de misura mariana Y lo mismo, síganos en redes sociales Nueva 3 FM Y también en Twitter En este caso Arroba 3 FM Y una noticia también referente a ese evento Es que no tiene ningún costo, ¿verdad? No, eso es lo chévere No tienen que pagar No cover, como dicen por ahí Entonces lo único que se deben hacer es enviarnos En este caso sus datos Nombre, número telefónico, email Al correo, en este caso Info, arroba 3 FM O a prensa, arroba emisora mariana Ahí estamos haciendo la recopilación de todos los datos Para constatar como tal una lista oficial de invitados Porque pues el lugar es algo pequeño Entonces necesitamos saber pues Qué tanta persona va a hacer Bueno, Leonardo y Laura Muchísimas gracias por habernos acompañado aquí en Entre Amigos Por habernos traído toda esta invitación tan hermosa Hablarnos de sus programas Y bueno, pues ustedes pueden ingresar a www.3.fm También pueden escribir a info, arroba 3.fm Prensa, arroba emisora mariana punto org Y los números de contacto son 310-35312-314-613-4115 O al fijo 246-8107 En pantalla están para que tomen nota Padre Manuel, bendición para poder irnos a la Sagrada Eucaristía Pues Mari, en este día miércoles, miércoles de iglesia Que lo hemos pasado como un viernes Ahora sí se acabó la semana ¡No! Por eso los bendigo y los guarden En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo Amén Chao, chao, bendiciones Feliz cumpleaños Gracias, padre Chao Entre Amigos Chao 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 Gracias.